Antes de la creación Y el caos del universo Existía en tu corazón Antes que naciera el sol Formaste el polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida Vengo con manos vacías Mas yo quiero ser tu vasija Y yo Barro soy En el tono estoy Moldeame hoy Rompeme si es necesario Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Mis pedazos juntaste de sueño Cuando nadie más quiso hacerlo Tomaste mi vida en tus manos Me restauraste, me hiciste de nuevo Ahora yo tengo esperanza No tengo temor del mañana En manos del gran alfarero Seguro estoy en su amor eterno En el tono estoy Moldeame hoy Rompeme si es necesario En el tono estoy en su amor eterno Y yo Tu vaso Soy Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Hizo la luz en un momento Hizo la luz en un momento Pero en mí tomó su tiempo En el tono estoy en su amor eterno 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 Moldeame hoy Moldeame hoy Rompeme si es necesario Hizo la luz en un momento Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Soy obra de Dios En manos del alfarero En manos del alfarero Gracias por ver el video